Miedo, dolor, furia y sangre La vida ahora en desastre El placer de matarme invadere Como cual es hambre Mi cuerpo ya no controla Mis manos se mueven solas Pierdo toda humanidad Que alguna vez me dio su sombra Ira, cae en decadencia Debo ser el nuevo rey Yo impondré el orden que falta Yo seré el máximo serrero Falta por recorrer La muerte se nos acerca Antes de alcanzar la paz Sufriremos en esta guerra La inquietud me llena Siento que el reloj se para El día sigue su curso Y tengo que mostrar mi cara Como fue que para aquí Yo vine con un motivo Concederle un deseo a mi madre Y ahora estoy en este lío Armas, muerte y destrucción Esto no puede ir pormigo Pero lentamente agarra el gusto En este punto esto es lo mío Me dan escalofríos en ver En lo que me he convertido Pero lo hago por Kiraz Su población y mis amigos Tal vez no lo entiendo Tal vez no quiero entender El mundo que me rodea No es siempre de dulce y de miel Mi padre fundó esta sendadora Da actual esperanza Para vencer aquel dolor Y la muerte que nos alcanza Mi nombre se llega al heredero de Kiraz Pega a mi lo ha deformado Lo maldó con su maldad Quiero vomitar Mi madre se decepcionaría Este es el pueblo que recuerda Que rige la tiranía No hay honor, ya no hay respeto Los domina la avaricia Profanan templos salgados Para saciar su codicia Cada esquina es asediada Por todos los habitantes Hacen atrocidades Por unos cuantos chuanes El tigre y el elefante Con ella habilidades El pueblo no quiere ver Su mundo es el de antes Debo de resistir Mantenerme vivo aquí Peleando por la justicia En contra del pegamino Puedo sentir odio Siento que quiero matar Acabar con todo lo que ocurre Y mi madre descanse en paz No puedo olvidar el objetivo principal Llevar la honra con cenizas Y dejarla descansar No puedo pararme Tengo que seguir de pie Soportar y decidir decisiones Y serme fiel Recorrer algún camino El cual será para mí No debe importarme nada Solo saber elegir Entre sábalo a mitad Algo no debe ayudar Cual será la mejor forma Para mi metalolar Perdonar o asesinar Todo depende ahora de mí Bajar el arma o disparar Lo visto esto es difícil No puedo saber qué hacer Si no me brindan de su apoyo Pero son mis elecciones Yo ahora decido todo A mi flecha sigiloso Como cual mañaco entrar Disparando sin cesar Hasta ya ningún grito escuchar Si te digo la verdad Quiero que lo empiezo a disfrutar Que todos detengan miedo Y respeten tu autoridad Pues soy parte de Kiran La defensa y la ofensiva Su escudo y su gran espada Hasta el final de mis días El tigre y el elefante Dores y habilidades El pueblo no quiere ver Su mundo no es el de antes Debo de resistir Manténme vivo aquí Peleando por la justicia En contra de Pégame El tigre y el elefante Dores y habilidades El pueblo no quiere ver Su mundo no es el de antes Debo de resistir Manténme vivo aquí Peleando por la justicia En contra de Pégame Debo de resistir Manténme vivo aquí Peleando por la justicia En contra de Pégame El tigre y el elefante Dores y habilidades El pueblo no quiere ver Su mundo no es el de antes